En un instante les presento a nuestros invitados. Primero quiero compartir una parte del video que distribuyó el Talibán... ...con el título de No vuelva a Afganistán. Vamos a ver algo en lo que es el momento de la entrega del sargento Bob Bergdahl... ...y yo les voy a ir diciendo algunas cosas mientras viene ese video... ...porque ahí queda establecido, Bergdahl es el de blanco, con esa pequeña manta... ...y se lo entregan a los estadounidenses, que llegaron aparentemente desarmados. El señor de la bandera blanca es un terrorista del Talibán. Fíjense cómo se va caminando en marcha atrás uno de los militares estadounidenses... ...para no dar ventaja y se van a un helicóptero Black Hawk antes de subirlo... ...por si las moscas revisan a Bergdahl. No va a ser cosa que le hayan puesto una bomba o algún recuerdo... ...para hacerle daño a los estadounidenses que están allí. Sí, primer elemento a tomar en cuenta de esa entrega. El gobierno estadounidense dijo que tuvo que proceder a gran velocidad... ...porque se estaba deteriorando rápidamente la salud de Bergdahl. Bueno, para alguien a quien se le deterioró la salud rápidamente... ...parece muy saludable al señor Bergdahl que se fue caminando muy tranquilo. Esta es la entrega que les mencionaba. Está con nosotros el teniente coronel retirado del ejército estadounidense Octavio Pérez. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Profesor de religión de la Universidad Internacional de la Florida, el señor Daniel Álvarez. Un placer tenerlo aquí. Gracias. ¿Cambia un poco lo que pensaba el otro día ahora que vio estas imágenes? No, no, al contrario. Estoy de acuerdo con la decisión del presidente. El presidente aclaró en Polonia que tenía que actuar súbitamente porque el tiempo apremiaba. Y él sabía de que estas oportunidades, estas ventanas cuando se abren se cierran inmediatamente. Así que muchas fichas cayeron en su lugar. Dijo que apremiaba por la salud de él, habían dicho. Bueno, Pedro, si te fijas en los ojos de Bergdahl, es una persona que no podía concentrar su mirada fijamente en nada. Es más, el lado izquierdo se movía de una forma y el derecho de otra. Que eso, yo no soy experto, no soy médico, porque puedes preguntarle a un médico. Eso demuestra que hay algún tipo de daño neurológico. Segundo, no puede hablar inglés, que es su idioma natal. En otras palabras, la forma que él se movió era errático. Esa es una versión inicial que ya se desmintió. Él sí puede hablar inglés. Sí, pero te quiero decir que tenía, se ve en el rostro de él, unos trastornos que fueron los que preocuparon. Hay otros videos más que los militares americanos vieron, que fue lo que crearon que esta situación era eminente, tener que hacer este trato. Otra cosa también interesante que ha surgido desde que tú y yo estuvimos aquí la última vez. Para un traidor, ¿por qué a este hombre se le dicen los talibanes, no regreses aquí porque te vamos a matar? ¿Por qué a este hombre que odia a los Estados Unidos no hace un video propagandístico como hicieron los soldados americanos capturados por el Viet Cong en Vietnam en contra de los Estados Unidos? Este es un hombre que en ningún momento se deja ser utilizado por los talibanes. No es necesario. No significa que no es traidor, pero puede ser. Hay un correo electrónico muy bonito donde dice que le da vergüenza ser estadounidense. Sí, pero eso fue antes de la captura, no después de la captura. Antes de la captura, pero bueno, pero el talibán... Eso es mucho peor. No, pero el talibán podía haber usado ese y decirle, mira, ya que tú odias tanto los Estados Unidos, mira, préstate, te vamos a hacer un video para que tú le digas al mundo lo mucho que tú odias a la presidencia americana. En ningún momento verdad se deja usar por los talibanes para fines propagandísticos. No sabemos. Eso cuenta. Esa parte no sabemos. Ahora, me preocupa... Cuando salimos, no hemos visto videos de verdad. Ok, me preocupa un detalle adicional. Cuando se complican las cosas, aparecen argumentos en los que no es médico, pero habla de cosas médicas. Sí. Usted, señor Álvarez. No, yo estoy mirando el rostro de ese hombre. Miré el rostro, el video, cuidadosamente. Me parece fantástico, pero digo, así como yo soy un humilde reportero, usted es un formidable profesor de cosas religiosas, no de medicina ni de lenguaje corporal. Pero cuando aquí se usa evidencia circunstancial, tanto por el coronel y como usted, para poner en tela de juicio el carácter, la salud de este hombre, me parece a mí que yo tengo el mismo derecho de también ser atrevido a hacer otro juicio diferente al suyo. La verdad es que circunstancial no es cuando una persona está caminando de lo más tranquila sin necesidad de ayuda. Está sin aguantado, si te fijaste en el video, por ambos lados americanos. Lo tenían de un lado y del otro. Vamos a ver más evidencia circunstancial. Cuando uno es llevado a un vehículo con un saco en la cabeza y se lo quitan de momento, uno tiene la tendencia a pestañear varias veces hasta que se aclimata los ojos. Yo no soy médico, pero vamos a usar circunstancial. Perdón, perdón, no quiero desperdiciar el video porque estamos mostrando, esto lo íbamos a pedir ahora después. Miren, no parece muy, yo no le veo tan desviada la vista al señor, lo que veo que le pica un ojo. Claro. ¿Por qué cierra ese ojo izquierdo? ¿Qué le pasa con el ojo izquierdo? No sé, puede tener una basura. El hombre le acaban de quitar un saco de la cabeza, le acaban de quitar un saco, venía en un trayectoria que iba en el carro y de momento cuando te quitan un saco, eso era una capucha. Señores, estamos especulando. Bueno, si tú acabas especulando, si ustedes especulan, yo voy a especular también. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos iguales? No, tengo una mejor. Vamos a especular con la senadora demócrata por el Estado de California, Dianne Feinstein. La señora Feinstein dijo que está muy decepcionada de la Casa Blanca porque no solo no le informaron, sino que la llamaron después a pedirle disculpas porque no tenía la menor idea que estaban negociando una cosa que se iba a desarrollar tan rápido y en la que iban a cambiar René. ¿Sí o no? Recuerdo, recuerdo. Mira, la regla dice que hay que decirle 30 días de anticipación. No había 30 días de anticipación y me parece a mí... ¿No había media hora? No. Pero bueno, pero lo que quiero decir es cuando las cosas se desarrollaron tan súbitamente. Pero mira... Profe. Pero no, profe, nada. Profe, nada. Mira que el 85 o el 86, cuando la administración de Reagan negocia con los terroristas en el Líbano para rescatar a 7 secuestrados y le vende armas. Y después las armas terminan en Irán y después el lidero termina en los contras. Junio del 2014. Todo eso se hizo detrás del Congreso. Me parece... ¿Qué le pasó a Reagan? ¿Qué le pasó a la gente de Reagan? Junio del 2014. Este hombre lo que ha hecho es salvar una vida. Por favor. Yo le voy a decir qué le pasó a Reagan. Reagan se murió hace tiempo, profesor. No, pero te quiero decir... Estamos hablando del gobierno actual de los Estados Unidos y estamos hablando de una senadora del partido del gobierno actual. Muy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso, pero yo quiero decir el presidente Obama. Nancy Pelosi no fue informada. De acuerdo. La líder de la mayoría de la Cámara de Representantes... De la minoría de la Cámara de Representantes... Eso pasó tan súbitamente... Que el presidente actuó. El presidente actuó. Seis intentos. Seis intentos de los últimos cinco años de tratar de rescatar a este individuo. Seis intentos. ¿Ok? Fíjate que el individuo que escribe cuando la captura de Osama Bin Laden, uno de Seal Team 6, escribe un capítulo donde él estuvo envuelto en uno de esos dichosos rescates. En otras palabras, ponte a pensar que hoy, a esta hora, se han convocado 100 senadoras en un sótano de la Casa Blanca para informarle, después de los hechos, de lo que ha ocurrido. Ponte a pensar que el padre de este caballero, desde el año 2012, está haciendo tweets en contra del gobierno de Estados Unidos. Ponte a pensar que el padre de este muchacho, en la Casa Blanca, ha dicho, Dios proclama a la Casa Blanca que sea por el Islam. Y eso, nadie entendió. ¿Cómo el presidente va a traer un individuo que ha insultado, que ha dicho eso, en la Casa Blanca? Mira, el padre de Bob Verdal es calvinista. Es calvinista. Si yo conozco bien lo que es un calvinismo, y creo que sí lo conozco, porque ese es mi campo, da la casualidad. Fantástico. Esta persona más teológicamente es cáncer conservadora. Y las personas teológicamente conservadoras tienen que ser de la derecha, no de la izquierda. Este hombre, el pelo largo, no tiene nada que ver con su teología. Yo no dije nada de pelo. Ese hombre, ese hombre, creyó a su hijo en su casa. Todos mis estudiantes de FIU que fueron criados en su casa, tienen que ser de política y teología derecha conservadora. No hay una pizca. ¿Estás muy de acuerdo contigo? De acuerdo contigo, pero el caso aquí no es el padre de Bob Verdal, es Verdal. Y tú como militar sabe que los Estados Unidos tienen los mecanismos para atraer la justicia a Verdal. Ahora es que se está cambiando el diálogo. Esta mañana General Dempsey dijo que el caso estaba abierto. Esta tarde Chuck Hagel, el secretario de Defensa, dijo que seguiremos investigando. Ahora, se ha cancelado el desfile de héroes en su pueblo de 8 mil habitantes. Se ha cancelado uno sin nombre. Se le ha quitado el rango de E6 porque cuando uno está capturado, o sea, ¿por qué? Porque el gobierno está recogiendo. El presidente no ha podido hacer nada en los cuatro días de viaje en Polonia, sino que damage control. Se le ha pasado toda la mañana. Octavio, la evidencia circunstancial contra Bob Verdal es abrumadora. Yo lo concedo. ¿Cómo tú dices, Fentera? En contra de él. Si hay una investigación convocada en el 2011, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero Dick, te acabo de ver la razón. Él dice que es en contra, que es correcto, se está en la misma posición. Él acaba de decir que la evidencia contra Verdal es abrumadora. Es abrumadora, es abrumadora. Pero tú sabes bien como americano y como militar que hay una cosa que se llama aquí due process. Él tiene el derecho de aparecerse en una corte militar y dar testimonio de sus actividades. Y ese derecho no se le puede violar a Bob Verdal ni a ti ni a mí. Un detalle adicional que no lo hemos compartido con el público. El desertar en tiempo de guerra es completamente diferente a irse del ejército. Si usted está en una base, perdón, pero déjame redondear esto. Puede ser condenado a muerte si es encontrado culpable. Y ejecutado en el campo de operaciones. Exactamente. Y lo que no se ha hecho desde la guerra de Vietnam para acá. Pero sí se podría haber hecho. Pero se va a hacer. Si se encuentra culpable, puede que sea algo. Si no hemos matado a nadie después de la guerra de Vietnam, que se fueron para Canadá, que se fueron fuera del campo de operaciones, no se va a hacer. Déjame intercalar un poco del video este del Talibán. Quiero mostrarles el riesgo enorme al que se expusieron quienes fueron a buscar a Verdal. Nuestros respetos para ellos porque llegaron en ese helicóptero Black Hawk. Ellos bajan del helicóptero aparentemente desarmados. Es posible que tuvieran algún arma corta allí. Tal vez el señor de la chaqueta verde que estira solo la izquierda y mantiene libre la mano derecha y camina ahí, como ven, de espaldas. Pero les quiero mostrar otro de los videos que están incluidos aquí de cómo había un Talibán con un lanzacohetes listo en una colina. Ya podemos irnos a esta imagen. Vámonos a esta... Aquí está. Aquí tienen, aquí tienen, yo sé, aquí tienen con un lanzagranadas. Ahí se llama RPG-7, es oficialmente. Este es uno de ellos. Había más, ahí los tienen, armados con armas largas. El único que aparentemente no estaba armado era el que tenía la bandera blanca. Pero aquí tienen, como ellos sí estaban armados hasta los dientes. Bueno, el de la bandera blanca tiene cruzado ahí un fusil. Así que fue enorme el riesgo de quienes llegaron ahí. Nuestro profundo respeto a gente que hace estas cosas. Pero vuelvo a un tema que a mí me preocupa. Gente que sabe mucho más que yo de esto porque tiene contactos fenomenales. Trabajan en el Washington Post, trabajan en el New York Times. Dice que hubo múltiples reuniones hace más de un año en la que se planteó la posibilidad de un canje. Y la mayoría de los políticos y de los militares se oponían a que se registrara un canje porque decían podía ser muy peligroso. Ahora hay quienes consideran que una de las razones por las que el presidente Barack Obama no hizo esto... Sí, senadora Feinstein, mire, estamos por hacer un canje de cinco talibanes por Bergdorf. Sí, le aviso con unos minutos de anticipación porque estamos complicados. 15 segundos duró el episodio. No lo llevó a la práctica el presidente porque dicen se podía encontrar con que le dijeran estamos completamente en desacuerdo. Pedro, una cuestión muy importante ahora que tú mencionas. Estas negociaciones que llevan de tres a cuatro años en Qatar se cayeron cuando se entera Karzai que habían hecho esto una oficina en Qatar. Parte del alejamiento entre Karzai y Obama viene de este tipo de negociación. ¿Tú me vas a defender a Karzai a estas alturas? No estoy defendiendo Karzai, estoy diciendo el diálogo, quien ha dicho que no lo es, lo que te estoy diciendo es que en parte estas negociaciones del gobierno y del Departamento de Estado pudieron ser parte de la fragmentación que existió entre el gobierno americano y el gobierno de Karzai. Si él se hubiese sentado con Karzai y dice estoy tratando de establecer un diálogo con los talibanes en Qatar, ya sería otra cosa. Lo hicieron completamente sin acordar con el gobierno de Karzai. Los Estados Unidos tienen que actuar de acuerdo a sus intereses, actuar a sus intereses porque quieren dividir a los talibanes y quieren traerlos a la mesa de paz y reconciliación. Segundo, una cosa que no he dicho todavía, esto sí es nuevo, el presidente Obama no está satisfecho con estas reglas que le imponen limitaciones al presidente y él me parece a mí que está dispuesto a retar la constitucionalidad de esas reglas. Pero si lo ha hecho, te lo he dicho. No, 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 está dispuesto, él está dispuesto a llevar eso, lo ha dicho, en el, al final del 2013 él sí firmó un papel y dijo, no estoy de acuerdo que el Congreso me imponga estas limitaciones. Así que el presidente está dispuesto a luchar a esa batalla. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Pero digo, va a salir de eso porque lo que hizo, oye, lo que hizo fue para salvar una vida, no para venerar a nuestros enemigos, no para negociar con nuestros enemigos y con los terroristas. Esto lo hizo para satisfacer los líderes talibanes viejos que están perdiendo el control de los jóvenes y necesitaban un canje como este para demostrarles que ellos sí tenían poder para dialogar con los americanos. Hasta ahí llegamos. Les agradezco profundamente su presencia. Me encanta porque sube la temperatura aquí en el set, que en general por el aire acondicionado es muy frío, así que me llena de alegría. Pero nos queremos, nos queremos. Yo sé, todos nos queremos aquí, por lo menos los que estamos acá en este momento. Vamos a una pausa, los dejo antes con...